Hola amigos, habló Marcelo Bielsa en conferencia de prensa al lado de Ronald Araujo y en este vídeo os voy a dar lo más importante de lo que ha dicho Marcelo Bielsa el mensaje de qué ha querido decir detrás de las palabras que ha expresado con esas respuestas cortas y creo que bastante acotadas que le suele dar al periodismo en los últimos tiempos ¡Vamos! Tenemos un sorteazo junto a Trotamundos os vamos a regalar un kit de viaje compuesto de maleta, de mochila, de todo lo que necesitáis caracterizado con los colores de la selección uruguaya ¿Lo queréis? Lo único que tenéis que hacer es seguir a las cuentas de la locura de Bielsa y de Trotamundos en Instagram poner un reel o etiquetar a un par de amigos en una publicación en la que tenéis que dejar el resultado el que pensáis que será exacto para el partido que enfrentará a Uruguay y Panamá y los que acierten entran en el sorteo del kit así de simple, solo para aquellos que residáis en Uruguay porque los envíos son solo para Uruguay ¿Bien? Está toda la información en la descripción del episodio Bien, lo cierto es que ha sido una conferencia de prensa que todos esperábamos dentro de la previa del debut de Uruguay contra Panamá ha habido temas que todos sabíamos que iban a estar ahí le han preguntado por Suárez, le han preguntado por Cavani le han preguntado por cuál es su expectativa en esta Copa América y luego por algún aspecto más táctico como por ejemplo la posición de Araujo si ha probado ya con el asunto de Oliveira porque lo han visto en los entrenamientos si conoce a Panamá, fíjate si le preguntas a Bielsa si conoce a Panamá o a Araujo si han visto algún vídeo y Baiti dice que no, que no tenemos ni idea pues ahí ya imaginaos, ¿no? En fin, en cuanto al tema Suárez ha dicho que está muy bien que ejerce un muy buen liderazgo y que lo ve en forma en cuanto al tema de Cavani ha dicho básicamente que era una decisión personal del jugador y que eso no se reflexiona o no se dice simplemente se respeta y listo, no hay mucho más que añadir en cuanto al tema de Araujo ha vuelto a dar exactamente la misma respuesta que dio no sé si fue en su primera conferencia de prensa en alguna de las primeras en la que ya explicó el tema de Araujo que puede jugar como lateral porque suele encargarse de Vinicius haciendo de lateral en el Barcelona para esos partidos cuando se enfrenta al Barcelona al Real Madrid y por tanto a Vinicius pero que su posición es defensa central bien, esa es su posición natural pero no se casa con ninguna posición Bielsa lo puede poner en un sitio o en otro como sabemos y como hemos compartido en tantos y tantos vídeos después de Panamá lo que ha venido a decir es que es un equipo que está en crecimiento que ha ido recortando distancias a otros rivales dentro de CONCACAF como Costa Rica, como México, como Estados Unidos que está en desarrollo, que tiene un buen entrenador en fin, yo creo que lo que hemos ido diciendo o lo que se puede ver simplemente con ver un poco de un partido o algo así, pero yo creo que hay una cosa que es bastante llamativa y es que Bielsa ha dicho que del análisis y de la información que tú puedas tener del contrario ni se gana ni se pierde un partido y creo que por primera vez en este canal no voy a estar de acuerdo con Bielsa en una parte un partido a lo mejor no se gana pero sí que se puede perder si no estás bien informado si no estás bien precavido creo que lo que él quería decir en realidad es que todo el mundo ya conoce a todo el mundo que la información está ahí que es muy difícil sorprender ya con la cantidad de medios que hay pero bueno, en definitiva la sensación que ha quedado de lo que ha dicho Araujo de lo que ha dicho Marcelo Bielsa es de que el equipo está mentalmente preparado y metido en lo que tiene que estar también le han preguntado por el asunto de que solo ha habido un partido amistoso otras selecciones han jugado dos veces amistosos antes de esta Copa América Uruguay solo ha jugado una ¿por qué? bueno, Bielsa ha señalado a que la preparación es la correcta a que ese era un partido necesario para terminar de afilar el ritmo de algunos de los componentes pero que había otros que prácticamente ya venían hasta pasados de minutos y no necesitaban eso y que la preparación en Palm Beach ha sido excelente claro, ¿qué ocurre? que no es lo mismo entrenar que jugar pues sí que los amistosos aunque sean amistosos y no tengan esa tensión competitiva te meten en dinámica de partido te meten en coger el autobús ir al estadio hacer el calentamiento entrar en contacto con la gente jugar al fin y al cabo no es lo mismo entrenar que jugar y eso todo el mundo lo sabe pero es un punto bastante relevante porque hay mucho muerto dando vueltas por aquí de si los jugadores pueden estar muy cansados si se les exprimió si no aparece por aquí el fantasma del 2002 como siempre pero en definitiva si solo has jugado un partido hace ya un tiempo del partido contra contra México y ahora se están administrando bien las cosas el propio Ronald Araujo ha dicho que se están delimitando muy bien los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso o sea que me parece que está controlado los infortunios que puedan venir en el futuro son eso infortunios no malas praxis bien hay una diferencia importante en ese sentido además de todo esto yo creo que Bielsa no es que le haya querido escurrir el bulto pero sí que no está del todo cómodo analizando la pregunta de qué esperar qué puede conseguir Uruguay se es favorito no se es favorito este asunto que viene dando vueltas por ahí y lo que ha venido a decir Marcelo Bielsa es que piano piano poco a poco vamos a ir de partido en partido como si fuera el Cholo y primero Panamá y a partir de ahí ver ha dicho básicamente que no se puede anticipar y que eso se tiene que ir viendo durante el torneo un discurso que me parece que es perfectamente válido porque podemos sentarnos a decir tal equipo va a ser finalista o no y en un momento la puede pegar por el camino como le han pasado a tantos y tantos y tantos grandes equipos de la historia pero en definitiva es un poco la sensación que me ha dejado veo a Bielsa concentrado lo veo par con respuestas cortito es un entrenador que habitualmente se suele alargar mucho en las respuestas suele meter mucho contexto y creo que en esta rueda de prensa ha metido mucho de bueno yo pienso esto y esto lo tengo para cuando me pregunten esto entonces yo lo suelto yo lo he visto de esa manera no sé exactamente deciros qué sensación me da pero sí que tengo el olfato de que está en eso está muy concentrado y no quiere que ninguna respuesta ni ningún rifirrafe suyo con un periodista o con lo que sea pueda hacer descarrilar nada bien no quiere ser protagonista en este sentido ni quiere dejar que el partido vaya como tenga que ir en base a los a los jugadores ahora hay un punto que me ha llamado la atención y es que ha dicho que dará el equipo cuando lo tenga que dar cuando la obligación o sea cuando la organización mejor dicho le obligue a dar el equipo y me parece que es lo lo más normal al final es lo que hace todo el mundo creo que todo el mundo lo que hace es básicamente guardarse sus cartas hasta una hora antes del partido aquí no se dice nada pero sí que es verdad que no sé si hay un topo no sé si hay una gotera no sé qué pasa pero parece que hay una alineación ya pululando por ahí por los medios de comunicación habrá que comprobar si finalmente esa alineación que se viene dando es correcta o no se habla de que va a ser Viña lateral izquierdo la pareja de centrales va a ser Olivera y Araujo con Nández por derecha Rochette en portería Ugarte Valverde de la Cruz sería el centro del campo y arriba lo que todos tenemos en la cabeza que es Araujo Darwin y Pelistri entonces eso es lo que se viene comentando lo que me habéis hecho llegar en comentarios en el directo por todas partes y parece ser que viene de dentro entonces yo no sé si viene de Bielsa no sé si hay un jugador no sé quién pero vamos esto es lo que se está diciendo no coincide con el once que yo planteé inicialmente o que a mí por lo menos me parece que tenía que jugar pero evidentemente deja fuera de la ecuación de partida a Jiménez y pone a Olivera en su posición ni siquiera pone a Cáceres bueno es un tema que podremos seguir analizando en estos días en los directos que hagamos en la previa en todo pero me parece que eso es un asunto relevante y que está un poco lo que dijo Bielsa no digo que señale ahí pero eso que recalque que dará el equipo cuando tenga que dar cuando la organización le obligue no lo sé no sé si a lo mejor estoy queriendo yo ver más de lo que hay pero me parece que puede tirar por aquí ya que no recuerdo que en los partidos oficiales que jugó Uruguay el año pasado fuera de esta manera se supiera el equipo con dos días de antelación porque parece ser que hay pues eso una gotera un agujero no sé un teléfono escacharrado alguien que escucha al otro lado de las puertas no tengo ni idea pero que este es el equipo que se viene dando esto es así y que mañana comprobaremos si ese equipo es verdad o no en definitiva yo creo que Uruguay parte a priori con una cierta superioridad por sobre lo que puede poner Panamá en el terreno de juego esto no es ningún misterio pero cualquier equipo del mundo hoy en día con la tecnología con los medios con todo lo que hay a disposición no solo te puede hacer partido te puede mojar la oreja si no estás concentrado entonces yo creo que esa es la clave no hay nada ganado no hay nada hecho full concentración contra Panamá y a partir de ahí lo que dé el torneo se verá lo iremos contando lo iremos analizando si te gusta el vídeo déjame ese me gusta ponme un comentario suscríbete échanos un cable a seguir creciendo y a pelear contra el algoritmo muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo